Pero, pero, pero este, pero este, pero este, pero este, que bomba, jejeje Hay bomba? Ese si es heavy, ese, Vidal, de nuevo Ok Como un respawn, un solo se respawn y ya Hey Pipo, ya me están tirando Si, está loco, pero es maliguero Ey, mató dos, ya fue Ey Pipo, entre dos, atrás, tú tienes uno El Pipo Que bien Salgo a tirarle a uno, me caen entre dos Digo, me caen entre dos también Toma ya fue del diablo Diablo, me mató uno parecido a A Indy, yo pensaba que era Indy Me gustaba chulo Yo tiré a raso y vinieron atrás Y yo, ey Yo estaba oyendo, yo estaba oyendo Porque quería matar al tigre Pero, como es Coño, aquí es como que es difícil managrar un poquito Acreta, cacho Dura fila, loco, para cagar aquí Que como, que cae eso Tico, ay Estoy tirando Matito, es piece East side bullet Ese pana, es que me tiene hard A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Chonchon me mató A ver, chonchon, yo mate chonchon Ahí, chonchon A ver, chonchon A ver, chonchon Este mapa no favorece tanto al sniper, loco Tiene piel de lugar muy abierto Demasiado Coño, vida de la crema Dejame salir Que graciado Cacho, pa'nde tu vienes, cacho ¿A quién, cacho? ¡Diablo! Maldito big boy Cacho ¡Diablo! Pobrecito Tengo hard, muchachos ¡Diablo, vale! Este pano Dios mío Mira ahí tiene un Mira al ojo Ahí tiene un astraymon Ahí que ganó ahorita Ahí puso un astraymon A ver, ah, maldito El cacho, la gajó ¡Diablo, campero! ¡Diablo! A ver, campeado, pa' En la zona ¡Diablo! ¿Dónde va, leyenda? Mierda Maldito East Fist Coño, este East Side dude Me tiene nada para no me crema Yo no he ido por lugar para ponerme un ratico, tirar Como favores de quedarme así ¿No? Que lagueo Ah, ¿por qué ha caído? Ese hombre tuvo un lagueo loco Me mató con ese lagueo Coño, no me dejas Ah, es que un cómodo Aaaaaaay, coño Tof que huevote Ya, me maté a Ebreily Me maté a mi casa Yo no sé, no, yo sé que estoy matando gente Llevo 7 Me está viendo El pana que tiene que estar en primera Oye El 5, pero ¿por qué yo me he caído? Oh, la maldita baja Mato mucho y me mató a mucho Final ¿Qué tal? Ey Yo tal, llevo 8 Ey, Pipo, yo tengo un octavo Claro, pero son 8 Oye, ese tal es un campero Mátelo, coño Coño, Vidal Maldita Maldita Ey, cae, yo maldito Maldita El Pipo Pero a mí me sorprende como a mí me manda otro Cada vez que estoy disparando Por campero, a lo campero lo pasa, eh, ese culo Mira, mira para atrás Te gustó, eh Agarrate, ellos están tirando a otro Viene Vidal, pim pam Saludos Te di huevo, joder Maldito nombre, Chonchón Oh, Vidal Mandó, mandó, Vidal Agarrate, pinoco Ya, joder Ya, yo porque estaba re cagando y me metí en esa inquinita Y yo, yo, yo estoy muerto, chonchón La crema me tiene harto y yo creo que se llama Z-Cast Ya, joder, Z-Cast Ya, joder, Z-Cast Z-Cast Sí, voy a buscar el Ritchie para matar El Pipo, qué bombazo le vengo Matei Z-Cast ese, joder Maldito Maldito la puta madre Oh, oh, oh Oye, Vidal Pero Dios mío Déjeme en paso Maldito hay un chonchón Y ahí viene Vidal y dice Ah, ahora me entiende Maldito hay un chonchón Maldito hay un chonchón Mira, mira, me respondió yo Encerrado el lugar, he movido Ah, no, ya Ah, no, no, no Los snipers son la vaina Madre de c... La vaina... A mi me está pegando el rito, muchacho Me dieron como una pala ¿Cómo se pide el muchacho? Qué muchacho de sniper del diablo me está dando burísimo ¿De verdad? No, no, no No, no, no No, no It's a bug The beast Tiene que ser rogel No, no, no Pero se equitaban el de tuve en la cabeza Tu sabe que yo Tiene que ser rogel Tiene que ser rogel La semillas Lo que 통a Tiene que ser rogel Lo que dicen El que me mató Maldito chonchon Pero yo te di en la cabeza, hijo de tu mamá Oye, yo no veo nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Dios mío Otros panas son camperos, hombre El tipo Yo voy a cambiar Yo voy que me deje Oh, diabolo O sea, matar el maldito Isbyside Me ha venido a tu arma oh, que tiro, loco El me ha matado 7 veces ¿Ven qué? No, Dios mio A 2 no tengo la bala se cavaron yo me he cambiado de clase ya vi ya vi ah si se cambió de clase tu mata a un y te voltee y hay un tigre disparando y hay dos ya disparando ok Vidal Vidal nada mas le ve el gorrito B eres el unico chulo con gorrito B no Vidal que lo que yo te meto como 60 tiros con ese sniper loco coño Rogelio te vi bajando hablo adorado la crema maldita mierda ah porque me clase yo no puedo loco a mi me esta dando durisimo yo ahora que llevo 15-16 loco no 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 me voy a devolver presnato yo no tengo nada en estas clases maldita vaina esta partida no muero el mundo loco pero las carretas que lo que tiene esta tabola que es tan mala si me lleve a dos ahi a mi a mi ah ya vamos a cambiar vamos a cambiar Vidal representando ahi la gente de rainbow v �x ni automatico ni majo que el toco loca vio bien durisimo 31-10 15-17 y caos con 11 caos! Pues cualquiera me mata mas que tu. Estrellas me mata mas que tu Cah, 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 cah